En principio se convocaron los paritarios del gobierno y los paritarios de las entidades sindicales para comenzar la discusión. La aspiración que nos manifestaban tanto los sindicatos como el gobierno es la de cerrar en un tiempo razonable todo lo que hace a cuestiones salariales como a condiciones de trabajo y bueno, en esa tarea estamos. Bueno, hoy ha sido nuestro primer encuentro, hemos intercambiado los criterios y los planteos de necesidades que todos los gremios docentes han traído a la mesa de negociación y en función de estos hemos acordado un cuarto intermedio básicamente hasta el día miércoles y es un cuarto intermedio que nos encontrará trabajando en intercambios y construcciones posibles de todos los temas que hemos seleccionado conjuntamente en la mañana de hoy para que sean el contenido de esta paritaria. No, han hecho un planteo general, nosotros vamos a trabajar en las ofertas nuestras y vamos a tratar de construir las mayores aproximaciones posibles en el marco del contexto en el que el gobierno provincial está convocando a todos los sectores trabajadores del Estado para manifestar también su voluntad y su vocación de mejorar el ingreso de todos los trabajadores y con eso mejorar el poder adquisitivo. Acá hay que decir que cada paritaria tiene su propia característica y en cada paritaria se discuten distintos criterios que tienen que ver con el escalafón. Más allá de un marco general que pueda existir, es lógico que cada paritaria es diferente. Eso sucedió con la paritaria de UPC-NEIATE, lo mismo sucedió con los médicos, en el cual en un marco general los criterios fueron variando. Y va a suceder lo mismo con la paritaria docente, no son idénticas todas las paritarias ni se pueden hacer entrar con forceps determinadas características en una u en otra. Esta va a tener su característica particular y aspiramos a que lo podamos resolver de esa manera lo antes posible.